Nosotros estamos en cómo reagrupamos el partido, cómo lo fortalecemos y que en el paso de los días busquemos una unidad que nos lleve a crecer como partido, que nos lleve a que la ciudadanía crea en nosotros. Lo que todos coincidimos es de que vamos en unidad, respetamos al partido, respetamos a la dirigencia nacional, pero también coincidimos en que Movimiento Ciudadano ya no puede ser un partido de una sola casa, ya no podemos tener un partido donde se decidan posiciones en un jurito, ya no podemos ser un partido que desaproveche las posiciones políticas que la gente nos ha dado la posibilidad de tener, pero simple y sencillamente es en unidad, con muchas ganas de trabajar y de que la ciudadanía tenga resultados y que si esos resultados los podemos encabezar los que estamos aquí por Movimiento Ciudadano.